¿Eres de buen diente? Me encanta comer. Mira, te cuento que, por ejemplo, ya en Puerto Maldonado, en la selva, me encanta el pollo a la parrilla que hacen con su tacacho y con su ají de cocona. ¡Qué rico! ¿Pero cuál has probado? ¿Pinguita de mono o ají charapita en la coconita? El ají. La verdad no sé qué habrá sido. ¿Has comido sin saber? No, es que era como cremita. Esa es la coconita, pero para que tenga saborcito y pique, o le echan ají charapita o pinguita de mono, que le llamamos. Uno de ellos habrá sido, pero... ¿Amarillo o rojito era? Amarillito. Ah, entonces ha sido charapita. Sí, es riquísimo. ¿No has probado todavía el demonito? Ese es terrible, ¿no? No, no me digas por qué. No, sí, me encanta. Es rico la comida de mi tierra, la comida, pues, de diferentes lugares. Y yo donde voy, como lo que hay. Muy pobre, como se dice. No, imagínate, yo he venido, mira, de nosotros hemos pasado. A veces mucha gente dice, no creo, Rosita está hablando. Creo que está inventando. No, de verdad. Y hay mucha gente que ha pasado tal vez mucho peor y saben cómo es la vida. Y no estamos para escoger la comida. Hay que aceptar lo que nos toca y bienvenido. No, yo voy donde voy, yo comodo lo que haya. No, en esas cosas no me gusta escoger. Hay algo de lo que es comida que no te guste, algo, algo. Por ejemplo, yo no como aceitunas, por ejemplo. Ay, las aceitunas me encantan. Y nada más se muere, porque a ella le compro sus aceitunas rellenas con pecanas, con rocoto, con pimiento. Le encanta ella, pero a mí no. No, a mí sí me gusta comer. ¿Algo que no te guste? A ver. ¿Has comido lagarto? No, esas cosas no. Culebra. Lagarto, culebra. Mono. No, me da cosas. No, no, no. Un monito que te agarra lagarto. No, 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 no he comido. Pero sí me han dicho, es rico y todo, pero sin saber tal vez lo puedo comer. Es como que un día mi mamita me trajo un jugo de rana. Yo no sabía. ¿Lo tomaste? Y me dice, mi hijita, este tomate, este es bueno para los pulmones. Ah, ya, me lo tomo. Y después me dice, has tomado rana. Pero ya estaba adentro. ¿Y qué hiciste? Nada. Pensaba que era rico. A la próxima ya sabía y me lo tomaba. Perro. Pero ya. Pero ya. Pero ya.